y la verdad tomba se te escapó la tortuga frente a un equipo muy limitado perdió dos puntos Goy Cruz, dos puntos que ya tenía prácticamente asegurados en el bolsillo los dejó escapar como arena entre los dedos de manera prácticamente insólita lo de Goy Cruz esta noche ante un rival muy flojo Central Córdoba la verdad es un equipo que va a pelear hasta el final de la temporada del descenso si es que hay un equipo que está en formación igual que Goy Cruz pero Goy Cruz aquí en este estadio ganando 1 a 0 con un hombre de más no se te puede escapar la tortuga de esta manera tomba y fue por impericia propia no por mérito del rival fue más por impericia de Goy Cruz que se aferró a ese 1 a 0 después del golazo de Gonzalo Ábrego y de tener un hombre de más tras la expulsión de Abasia a los 25 minutos del primer tiempo es decir, el tomba jugó más de una hora con un hombre de más y prácticamente no se notó los que estuvimos en la cancha aquí en el Malvinas nos dimos cuenta de que no parecía que el tomba tuviera un hombre de más porque no lo hizo pesar muy lento en las transiciones defensa-ataque la pelota no circuló, no la hizo correr el tomba lo suficiente se notó el trajín del partido de entre semana futbolistas que hoy no estuvieron y que realmente se sintieron en el andamiaje como por ejemplo el Indio Fernández es un jugador tan clave en este equipo que cuando no juega se nota y mucho, sobre todo en ese pase para adelante en esa fluidez de juego en hacer jugar a los volantes, a los laterales la verdad que hoy Goy Cruz fue el gol de Ábrego y no mucho más no tuvo prácticamente jugadas en ofensiva algún que otro cabezazo de Mateo Mendoza buen partido del central sanjuanino un cabezazo que podría haber sido el triunfo pero la verdad Goy Cruz hoy dependió de la pelota parada y no tanto del juego elaborado quizá la única mejor jugada elaborada de todo el partido fue una que hicieron en el segundo tiempo entre Altamira, Arce y Moreira por el sector derecho que no alcanzó a empujarla a Gonzalo Ábrego también de buen partido viene cumpliendo, viene pidiendo pista en el once titular pero la verdad es que Goy Cruz sufre mucho en defensa y hoy lamentablemente Petroli ese arquero que siempre lo ha salvado que generalmente lo ha salvado Goy Cruz hoy se convierte en villano y así es el puesto de arquero tan ingrato, ¿no? un centro desde la izquierda de Angulo el arquero la quiere atenazar contra el piso la pelota se le termina escapando Varaldo con tanta pericia toca atrás para la llegada de José Florentín aquel jugador de Vélez que está acusado por abusos sexuales quien justamente le da el empate al ferroviario aquí en Mendoza ante Goy Cruz un Goy Cruz que después lo fue a buscar en los últimos 10 minutos se acordó de que tenía un hombre de más de que lo podía ganar de que tenía todo para poder llevarse los 3 puntos pero finalmente no lo puede hacer y por esas cosas del fútbol es que Goy Cruz hoy no está en zona de Copa Libertadores es verdad, tiene un partido pendiente todavía frente a San Lorenzo que todavía no se sabe cuándo se va a jugar realmente es impresentable lo de la Liga Profesional que un partido que se debió reprogramar hace rato todavía no se sepa cuándo se va a jugar Goy Cruz tiene 46 en la tabla anual y si ganaba hoy se quedaba en zona de Copa Libertadores pero tiene chances Goy Cruz el otro día decíamos estatua para el Gato Eldrá y lo seguimos insistiendo lo seguimos afirmando porque la verdad que con poco el Gato hace mucho hoy quizá los cambios no salieron como él los pensó pero lo concreto es que movió el banco buscó variantes y el equipo no le respondió lamentablemente el equipo no le respondió faltó un jugador clave como el Indio Fernández en la mitad de la cancha y hoy no hubo un buen partido de los extremos no hubo un buen partido de Barrea, de Altamira Cejas no entró bien Moreira todavía no ha demostrado nada en este Goy Cruz un jugador que llegó con muy buenos pergaminos desde Ferro probó con otros laterales bueno, se lesionó Martín Luciano habrá que ver qué tiene entró Elías Pereira Ardiles reemplazó a Arce pero la verdad que Goy Cruz no tuvo ese juego por afuera ni tampoco por dentro como para vulnerar la férrea defensa bien parada de Central Córdoba que se agrupó después de la expulsión hizo un 4-3-1-1 y cerró verdaderamente muy bien los espacios y llegó al empate porque en el segundo tiempo también se animó y lo fue a buscar porque vio que Goy Cruz no proponía demasiado y que se aferraba únicamente a ese 1-0 así todo, Goy Cruz lleva 5 partidos sin perder en esta Liga Profesional es verdad, hubo un duro golpe en la semana como fue la eliminación de la Copa Argentina a manos de Independiente de Avellaneda pero bueno, la historia sigue para Goy Cruz y el objetivo es condecorar esta campaña con una clasificación a la Copa Libertadores de América habrá que leer mejor los partidos habrá que darle un poco de descanso tener una semana, ahora sí, 15 días para preparar el próximo partido otra vez de local aquí frente a Sarmiento de Junín y un tomba que hoy no fue el de siempre habrá que volver a buscar esa identidad futbolística que había demostrado ante Riestra en parte frente a Argentinos contra Lanús hoy la verdad es que no apareció pero claro, el gato tiene tiempo ahora para volver a trabajar y volver a poner en cancha a un Goy Cruz protagonista y que sepa justamente resolver esas situaciones a favor como las que tuvo hoy ganaba 1 a 0 tenía un hombre de más y la verdad tomba se te escapó la tortuga frente a un equipo muy limitado que seguramente va a pelear el descenso y si no lo hay en la temporada que viene va a volver a pelear el descenso como central Córdoba de Santiago del Estero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!